La diputada morenista María Clemente pide investigar a la Fiscalía de Aguascalientes la muerte de Osiel Baena, magistrade de Aguascalientes. Comenta que este crimen es consecuencia de los constantes discursos de odio emitido por integrantes del Partido Acción Nacional, entre muchas otras cosas más, comenta. ¿Pero qué te parece si vemos el video de la diputada? Pero antes recuerda suscribirte, recuerda comentar y recuerda compartir. Soy tu amigo Mazú y yo te veo hasta el siguiente video. Tengan seguridad de que no descansaremos hasta que se haga justicia. Es por lo anterior que esta tarde he querido dejar tres puntos muy en claros. Primero, Osiel Baena no murió. Osiel Baena fue asesinada producto de un crimen de odio. Dos, ante la evidente homofobia, transfobia y nebefobia de las autoridades judiciales de Aguascalientes que dicen que esto fue un crimen pasional, exigimos a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso para dar expedita justicia. Y tres, que claramente este crimen es consecuencia de los constantes discursos de odio emitidos por referentes del Partido Acción Nacional, pues han alimentado el estigma y la discriminación dentro de los grupos más conservadores. Por ello, exigimos que sean investigadas la participación de Teresa Castel, de Lili Tellez, de América Rangel y de Eduardo Verástegui como potenciales incentivadores de crímenes de odio contra la población LGBT.